María Patiño ya tiene copresentador para Sábado Dilax. Se trata de David Alemán, que compaginará las noches de Telecinco con un programa de sucesos en Telemadrid. Mediaset está aprovechando el verano para renovar la plantilla. O, al menos, para probar el funcionamiento de otros rostros al frente de sus programas. Lo vimos hace pocas semanas en Sálvame, donde David Valdepera se convirtió, por sorpresa, en presentador sustituto del formato luego le tocó el turno a Kiko Hernández, y también en socialité con la llegada estelar de María Patiño. De hecho, ahora le va a tocar a ella acostumbrarse a compartir plato con un nuevo inquilino, ya que Telecinco ha decidido buscarle compañero para las noches de Sábado Dilax. Se trata de David Alemán, un rostro habitual de 13TV que acaba de anunciar, además, su fichaje también por Telemadrid, donde conducirá un programa de sucesos. El presentador ejercerá de apoyo de María Patiño y se encargará de introducir y moderar los debates relacionados con los temas políticos y de actualidad, mientras que la periodista hará lo propio con la crónica social y los platos fuertes de Sábado Dilax. Con todo, no será la primera vez que Alemán pise el plató de Telecinco. Además de haber ejercido de colaborador en varias entrevistas tras el cambio del programa del viernes al sábado noche, incluso ha llegado a hacerse cargo de los minutos finales del espacio después de que Jorge Javier abandonase su puesto de forma sorpresiva. Se trataría de una maniobra para ver cómo reaccionaba el público ante un nuevo rostros. De haber sido así, está claro pasó la prueba con nota. A partir de esta misma semana, podremos verle al frente del espacio, codo con codo con María Patiño. Mucha suerte a los dos. Gracias. Gracias.